¿Me estás robando? ¿Qué es lo que sigue, Ana? ¿Qué es lo que te falta hacer para estar pegada a ese maldito celular? ¡Tú no me entiendes, mamá! Siempre has ido mala conmigo. ¡Por eso me quieres separar de mi celular! Esta situación no puede seguir así, Ana. Dame ese celular. ¡No te lo voy a dar! ¡Que me lo des! ¡No te estoy preguntando! ¡Dame ese celular! ¡No te lo voy a dar! ¡Dame ese maldito celular! ¡Ana! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Ana, ven acá! ¡Ana! ¡No te vas a encerrar! ¡Dame ese celular! ¡Es mío, Ana! ¡Me lo puedo quitar! Luego, ¿por qué es lo mejor para ti? Solo así vas a estar tranquila. Por favor, dame ese celular. ¡Ana, déjame en paz y vete con tu novia, que es lo único que me importa! No digas tonterías. Lo único que me importa eres tú y que estés bien. ¡Dame ese celular ya! Vamos a acabar con esta discusión de una buena vez. ¡Pues dame ese celular! ¡Dámelo! ¡No me quites mi celular! ¡Dámelo quites! ¡No, no te lo voy a dar! ¡No te lo voy a dar! ¡Cálmate que no te lo voy a dar el dinero! Oye, ¿qué te pasa? ¡Ana! ¿Qué te pasa? ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ya! ¡Dámelo! 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 ¡Tú por un celular! ¡Me estás pegando! ¡No te atreves a pegarme por un celular, ¡te estás volviendo loca! Vamos a acabar con esto de una buena vez. ¡No! ¡Mi celular! ¡No! ¡No, mi nieta! ¡Mamá! ¡Mamá, déjame!